Frida Community Organization, siempre cerca de ti. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces te pones en último lugar? La vida avanza rápido y en medio de todo, es fácil olvidarnos de cuidar de la persona más importante. Tú, crear hábitos de autocuidado no es un lujo ni un acto egoísta. En Frida, creemos que el amor propio es un superpoder. Cuidarte, darte tiempo, es recordarte a ti misma que mereces cosas buenas y bonitas, porque ser una prioridad en tu vida es vital para tu bienestar. Nuestros talleres para padres están diseñados para darte herramientas que fortalecen ese amor hacia ti misma. Queremos que construyas una base sólida de bienestar emocional, porque cuando tú estás bien, tu entorno también lo está. No se trata solo de ti, se trata del efecto positivo que tienes en el mundo cuando te cuidas. Frida Community Organization, empoderando a la comunidad durante más de dos décadas. No te dejes para después, haz del autocuidado un hábito y descubre la magia del amor propio.